La familia latina se las ha visto muy difícil para sacar adelante a su hijita que nació con microcefalia, un padecimiento que le impide caminar o hablar como cualquier otro niño. Pero gracias al show del Piolín, la pequeña recibió un regalo que la va a ayudar en su desarrollo. Vamos con Jorge Miramontes, que está en Los Ángeles, con más de esta historia. Mientras niña, vamos, caminale. A sus cuatro añitos, Aileen, aún no puede caminar o hablar. Cuando nació, le diagnosticaron microcefalia, condición que impide el desarrollo adecuado del cerebro. Yo batallé mucho para aceptar a mi hija, sí. Cuando al padre de la menor le informaron que su hija llegó al mundo incapacitada, pensó en suicidarse. Me daban ganas de estrellarme en el frío y varias veces hice eso. Quería hacer eso yo. Y pues también me ponía a pensar de mi hija qué iba a hacer. O sea, mi esposa no estaba trabajando. La vida no ha sido fácil para esa familia que reside en Las Vegas, Nevada. Ambos padres se quedaron sin empleo y comprarle una andadera especial para enseñarle a caminar estaba fuera de su presupuesto. Cuando Piolín supo de su caso, no dudó en ayudarlos. Me dio mucha alegría, mucha, o sea, yo sé que eso lo ocupaba, era parte de algo, algo que ocupaba de tantas cosas que necesito. Hay que ver a nuestro alrededor que hay mucha necesidad en la que nosotros podemos compartir esa bendición con los demás. Las piernitas de Ailín no están acostumbradas a su flamante andadera, pero con la fuerza del amor esperan que pasito a pasito su condición vaya mejorando. Con esto ya se va a ir enseñando y va a caminar, yo sé que va a caminar. Ailín apenas puede dar dos pasitos por día con la ayuda de su familia, pero esperan que con la ayuda de esta andadera especial, ella pueda desplazarse por sí sola en un futuro cercano. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.